Bienvenido a otro vídeo de Squadmaster Hoy tenemos dos noticias importantes que comentar Y es que si, la bandida ha vuelto Todo aquel que no haya conseguido la bandida Le aparecerá aquí en la plaza Igual que te aparece el mago Si no tienes hechizo A mi no me aparece porque ya la tengo desbloqueada Pero si te está apareciendo Significa que puedes completar el evento De la misma forma que pudimos anteriormente Es decir, consiguiendo saquitos Perdón, saquitos de gemas Recuerda que no tienen ni que ganar la partida Ni tener las gemas acumuladas para ello Es decir, simplemente Pues tienes que ir recolectando de 100 en 100 gemas Para poder recolectar tu saquito Por supuesto, creo recordar Si mal no me equivoco Que no puedes acumular más de un saquito O al menos no se podía Cuando sacaron el evento de la bandida Así que, oye Ha vuelto, muchos de ustedes la pedíais Así que, con gratulaciones También comentar que está la piñata Y también Ultra Cold Es decir, hay bastantes eventitos Para completar en esos días Así que aprovecha ahora Que está disponible Que después, cuando la vuelvan a quitar No sabemos el tiempo que volverá Y así puedes tener, pues mira La unidad bandida Que nos da una ayudita Para recolectar gemas en partida Ahora vamos con el segundo punto Y es que me habéis mandado Y aquí lo estáis viendo en pantalla Que Squad Buster está de rebajas Está de ofertas Solo quedan un par de días Eso es totalmente cierto Así que planteatelo bien Pero Optimus Prime Y Elita Que además me fascina Porque Elita me sale Que estaba ahí a casi 10 dólares Y ahora está a 5.48 Y Optimus Prime Que estaba a 8 dólares Está a 4.38 No entiendo muy bien las cifras La verdad Porque pone ahí 80% 70% Cada uno te trae diferentes recompensas Supongo que depende también De si tienes alguna unidad o no Porque estáis viendo en la imagen Que en uno aparece Elita Y en otro no aparece el Optimus PP Pero esto quiere decir Que tenéis ofertas Y si os lo estabais planteando Por 10 dólares No sabía Aquí tenéis Unas pequeñas rebajas Por supuesto Y como estáis viendo En el vídeo Que he podido aquí Y que bueno Que me habéis mandado Para enseñarlo Hay rebajas Tanto en Las skins de robot Muy pequeñitas Pero hay una pequeña rebaja Por si tenías Alguna ápice de duda Y Optimus Y Elita Optimus No sé ni hablar Por supuestísimo Por supuestísimo Utiliza el código SAMULIMALIMON Si al final te lo planteas Para darme un poquito de apoyo Por favor Un uno para uno Y oye Comentar que me parece Cuanto menos interesante Es decir Supongo que Supercell Squadbusters Se está dando cuenta De que los precios A veces son Un poquito Un poquito Desorbitados ¿No? Si bien es cierto Que yo 10 dólares Por el personaje Lo veía un pelín caro Aunque cuando empezamos Una unidad de bebé Una unidad de bebé Te costaba 100.000 de oro Que al final eran 10-11 euros Aquí te están dando Las tres evoluciones De golpe Es decir Creo que por 4.30 No lo veo mal Tener un personaje Al máximo Como es en este caso Porque no tienen Ultra ni Ultimate Así que bueno Si alguno no lo tiene Es su momento Y si te ha faltado Alguna forma Que eso también es Totalmente cierto Si a lo mejor Tienes a Elita 1 En forma clásica Pero no en forma super Te saldrá Todavía pues Mejor de precio Así que oye Rebajas Esperemos que También vengan rebajas Por Black Friday Y que se planteen Sacar algunas skins De pago Con también Alguna ofertita extra Que estaría Muy Pero que muy bien Así que oye A ver Que deciden hacer Porque Yo creo que esto Ayuda un poquito A que algún jugador Que se plantee Comprarse una skin O un personaje Que no tenía Ahora le salga Un poquito más rentable La verdad Dicho esto Oye Información rápida Información directa Información al pase Un último punto Y que comentaremos En un vídeo Un poquito En unos días Y que me habéis preguntado 150 trillones De veces Es Samuel Cuando sale la nueva actualización Samuel Cuando sale el nuevo mundo Samuel Y la nueva actu Chicos Ojalá Ojalá Tuviera La respuesta exacta Para ello Pero Si podemos Hablar De que El pase De batalla Todavía tiene 21 días Es decir Hasta el 1 De noviembre No No va a haber Otro pase Así que antes Como he dicho Anteriormente Tendremos otro pase Y por supuesto A la liga squad Le faltan 11 días Es decir No puede No puede tardar Más de 11 días Squadbuster En darnos Alguna noticia Entonces Mi estimación Es entre Que se acabe La liga squad Y se acabe El pase De gemas Ahí va a ocurrir La magia de octubre Y eso es lo que yo Opino que ocurrirá Veremos o no Por supuesto También somos conscientes De que Bueno Tenemos en 3 días Que se acaba El ultravento Tenemos Bueno La piñata Ni la cuento Pero oye Son eventos Que van acabando Y vamos a tener Una semana ahí De oye De oye Cuando Dudo Dudo Haciendo proyecciones Que salga información Ni un lunes Ni un martes Ni un miércoles Sería muy raro Es cierto Que las actualizaciones Suelen venir Para el fin de semana O principio de semana Pero la información Es muy raro Entonces Yo espero Y rezo Que para mitad Finales de la semana Que viene Sepamos algo Si no Pues nada Tendremos que hacer Y bailar Bien Dicho esto Y con un alboroto Tengo un par de vídeos Preparados Que como estáis viendo Tengo ahí un pase De gemas Bien rico Nudo Y bueno Ya hablaremos De esto Que tengo Un enfado Catastrafal Increíble A los que están ahí Mira, mira, mira Esto El Chosky Primero David 002 Brutal Brutalísimo Pero bueno Espero que ya hayáis Introducido el código Samuel y Malimón Lo he dicho Y vamos a aprovechar Para farmear Un poquito más Para el videíto Que os tengo que traer Pues En estos Diguitas Que oye Yo os doy la información Y ya tú haces Con esa información Lo que a ti Te apetezca Ahora ¿Por qué estoy echándome partidas En todos los vídeos? Porque Me habéis dicho mil veces Samuel Que está muy bien Que nos cuenten las noticias Nos encanta Nos fascina Pero juégate unas partiditas Que de eso va el juego Y digo Par 10 Es totalmente cierto Es decir Estaría feo No echarme unas partidas A Squad Buster Sobre todo Sabiendo que ahora Tenemos piñatas De aquí no me gusta ninguno Vamos a pillar un grejecito Tenemos piñatas Tenemos evento De De call Tenemos El pase Por supuesto Por completar Es decir Será Será por cosas Que tenemos que Que hacer Vale Fíjate Fíjate que esto está Te parecerá una tontería Pero esto está Bien rico nudo Bien pero que bien rico nudo Dame al greje que me falta Bueno No quieres darme un greje Voy a pillar un duende Para que pueda morir Más rapidito Parece que alguien Se ha adelantado a nosotros Vamos a pegar por aquí Un poquito más Un poquito más Un poquito más Eso es Vamos Uy mira Justamente quería esto Voy a soltar aquí Un Iba a decir un facto Pero no puedo soltar un facto Eh Optimus Prime era mejor Lo sé No te pongas nervioso Pero he pillado Porque necesitamos Ir evolucionando Ya cositas Eso es una realidad Realidosa Vale Eh Ha huido No tengo ningún problema Voy a pillar un Oye Me acaba de quitar La torreta Que yo había colocado Al lado Me ha dolido un poquito No te voy a engañar No te voy a engañar Vale Vamos a curarnos un poquito más Y ahora vamos a pillar Otra unidad de duende Para que tengamos oro Todo el malditísimo rato Pillamos esto por aquí Y en 25 segundos salen Entonces ¿Qué queremos de aquí? Pues bueno Nos gustaría Seguir farmeando Tranquilísimamente Pero como tranquilísimamente No se puede Vamos a pillar otra punch Tranquilito te quiero Tranquilito te quiero Con mi melocotonero Vale Duende Que nos va a dar bastante oro Por oro que no sea Y en 8 segundos Sale el tema En 8 segunditos Sale el tema Vamos a quitarnos esto de en medio Ahora para cuando salga el cofre Y salgan los duendes Pitando y volando Perfecto Penny Que están muy bien también Aquí salen los primeros duendecillos Huyendo Que quieren Intentar huir Diría yo Pero No les pondré No se los pondré Por supuestísimo Fácil ¿Por qué? Porque tenemos que farmear Un Pero un montón Vale Vamos a pillar esto por aquí Para que la torreta Moleste a los jugadores Eso es Estoy ahora mismo Full concentrado En no perder Porque aquí te dan Te dan gemas Hasta por respirar ¿No? Entonces En 1.30 Si me gustaría ir al medio No te voy a engañar No te voy a engañar Que me gustaría ir al medio Pero necesito Un poquito más de Eso es Eso es Eso es Mira Pum 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 Me ha dado tiempo A coger la curación Perfecto Y ahora Van a salir en breve Vamos a destruir esta Esta su torreta Por favor Por favor Mira, mira, mira Tenemos misión con este Tenemos misión con este Vale Eso es Eso es Eso es Me vengo por aquí Abro otra torreta por acá Reina arquera Que es espectacular aquí No vamos mal, eh No vamos mal del todo Tú creerás que sí Pero ya te digo yo que no Ya te digo yo Ya te digo yo a ti que sí Vale Vamos a matar Vamos a matar Vamos Dios mío Todas las gemas Que estamos recolectando Y parece que no estemos Recolectando gemas, eh Lo digo 100% Otra reina arquerita Que está muy bien Vamos a venirnos por aquí Vamos a venirnos a curación Reina arquera Number two Perfecto A ver, a ver, a ver Cuidadito por aquí Porque tenemos que tener Cuidado 35 segundos, eh 35 segunditos Venimos por acá Optimus Prime Que nos ayude a tanquear 27 segundos Para que salga eso Seguimos recolectando Lo que viene a ser gemas Penny Buena persona Buena pantalla Espero que la pantalla No haya estado en negro Porque si no Voy a llorar muy fuertemente Venimos por acá Recolectamos más gemas todavía Y nos pegamos con este señor Que quiere pegarse Pi, 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 pi Cuidado, cuidado, cuidado No la liemos en el último segundo Pam Cúrame un poquito Cúrame un poquito Y te vengo a pegar por aquí Sorpresa, sorpresa, sorpresa Recolectamos Sorpresa, sorpresa, sorpresa Y nos llevamos un primerito puesto Para toda la familia Para todos los amigos Uff 342 Frente a 325 No ha estado nada Pero que nada mal En términos Oye ¿Por qué no me han dado Mis, mis Porque a lo mejor jugué más tarde En mi primera partida Hombre, no estaría bien eso No estaría bien eso 6 Greg Bueno, espectacular Increíble Lo bueno es que Tío, ves Te pones a echar las partidas Y estás recolectando Yeti ¿Te imaginas que nos sale? Vamos a quitar este Te pones a echar partidas Y ya estás recolectando De todo, la verdad Últimamente disfruto más Los finales de la semana Porque tienes un montón De cositas que hacer Las misiones acumuladas Y da como un poquitito Más de satisfacción Pero por supuestísimo Sigo necesitando Creía que no se había salido El mundo de hielo Y digo No me lo voy No me lo voy a estar creyendo Efectivamente No te lo puedes creer Porque si te lo crees Pues fuera Este modo Este modo Me habéis dicho En algunos comentarios Que a veces se os buguea No sé si eso sea así La verdad No tengo ni idea A mí de momento No me ha dado Ninguna clase De problema raro Pero por supuestísimo Aquí estaré pendiente En la partida de hoy Porque me habéis dicho Buah Samuel Es que yo cortando árboles Se me buguea Que flipas Y yo ¿Qué? ¿Cómo puede ser Este suceso? Vale Vamos a Vamos a destruir este Claramente He cogido La senda del mercader Que es lo que queremos Senda del mercader Mientras seguimos destruyendo Todos y cada uno De los cofres Existentes Con una llave Que bonito Que bonito Y mercader evolucionado ¿Se puede pedir algo más En la vida? ¿Se puede? Imagino que no Imagino que no se puede Se me va a acabar El turbito Lo que toca Bueno pues no se me acaba El turbito Yo antes lo digo Tío Y si hago una Una partida A lo A lo guarro A lo A lo Ganar sin Sin jugar Sanamente Con full mercaderes ¿Cómo de sucio sería eso? ¿Cómo de sucio sería eso? Bueno Y full correr Full correr Y full abrir Vale cuidadito por aquí Que no quiero que me maten A mi única unidad De montapuerco Dame mercader Tú dame mercader Que ya Yo ya Yo ya me Yo ya me trato con ellos No te preocupes Otra llavecita Maravilloso Recordemos que además Los mercaderes nos van a curar Es decir Mientras recolectemos Sus cositas Eso En doble mercader Está claro que si ahora mismo Alguien viene Se va a forrar con nosotros Eso Eso lo tengo más que claro Pero mientras tanto Mientras tanto Madre mía del señor Escúchame Ahora entiendo esos jugadores Entiendo de verdad Esos jugadores Que van con 200 trillones De gemas Y dices tú Pero este tío ¿De dónde ha sacado Toda la mercancia de gemas? Y ahí está Con sus tres mercaderes Evolucionadísimos Vamos a Me saldrá otro Vamos a pillar una peni Por el único y mero hecho De no sé Hacer algo más Aunque me están dando Bastante pocas gemas Tengo que decir aquí Mis coleguitas Los mercaderes Tengo que decirlo Tengo que admitirlo Tengo un hechizo de congelación Única y exclusivamente Para Para huir Del enemigo Si fueran Bueno si me da otro mercader No seré yo quien le ponga No seré yo quien le ponga A pega Porque llevo un ejército De mercaderes Dignos de mención Vale Quiero abrir el cofrecito Que está Bueno eso no era un cofrecito Pero me vale Si me sale Penny 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 Cuidadito por aquí He cogido eso Pero yo de momento Quiero seguir Abriendo arbolitos Eso es Vamos 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 Seguimos matando enemigos Pipipim Popopon Eso es Recolectamos más Ahora mismo La vida es disfrutar Hay que vivir Vale perfecto El ha querido seguir por ahí Nosotros lo que necesitamos aquí Es lo que viene a ser Una Alguna especie de bota dorada Sería Sería la gracia Del tema Por ejemplo Penny evolucionada También me vale También me vale Perfecto Perfecto Esto mira Mira donde está No 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 A mi me dejas tranquilo A mi me dejas tranquilo Te regalo gemas Te regalo gemas No hay ningún problema Pero déjame tranquilito Que yo estoy aquí A lo mío Recolectando mis gemitas En esta partida A lo más sucio posible Es decir Y ahora encima Madre Hay que sufrir Hay que llorar Que la vida es un carnaval Mira he pillado el pollo Para que nos den muchos turos Madre mía del señor Es que Claro la gente estará diciendo Pero este chaval Donde está Y porque está Recolectando tanto Mira he pillado una reina arquera Por la presión Que mete la reina arquera Cuidadito por aquí Que no me quiero enfrentar a nadie Yo estoy con mi build Tranquilito Déjame Déjame tranquilito Déjame tranquilito Eso es Eso es Pi 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 Ahora mismo Ahora mismo estamos Estamos flying Estamos volando Estamos sobre una nube Kington Como diría son Goku Volando Y Mira 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 Madre del señor Bendito Madre del señor Bendito Que partida Que sucio Que sucio 820 Hemos sobrevivido todos Todos Por el único y mero hecho De que éramos Unas sucias ratillas Mil Mil Veinte gemas Madre mía Pues ya ves Pues épico grande Y me tendrían que dar Cartón 4 Cartón 4 Me tendrían que haber dado Lo peor es que no he completado Ninguna de las Claro Activa fusiones Y si Eliminamos otros jefes Y yo Yo recolectando Recolectando gemas Vale Primera piñatita Que voy a recolectar Para aquí Para todos ustedes Por favor No me des un ticket No me gustaría un ticket Antes lo digo Antes me lo da Bastante Bastante duro Chicos Mañana Recolectamos Un montón de rock Con pensitas Así que nos vemos En el siguiente vídeo Bye 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 bye